Buenas noches, Ser Noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al décimo cuarto programa de Charla Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño e improvisado estudio de radio digital, espero poder hacerte compañía durante un ratito esta noche. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado embaucar para participar en este proyecto. Podré volver a charlar de videojuegos con Héctor y en esta velada toca hablar de los remasters, que entran nostálgicamente en nuestros corazones y carteras. También tendremos la suerte de volver a contar con las recomendaciones de Dani, que nos hablará de un par de películas que quizá no hayas visto. De nuevo, yo os hablaré de música y tendremos de vuelta a Jorge, que nos perturbará con un top de cinco asesinos tan malvados como inquietantes. Ajusta el volumen. Empezamos el décimo cuarto programa de Charla Insomne. ¿Recuerdas cuando eras joven? ¿Un crío que brillaba como un loco diamante? ¿Recuerdas cuando eras parte del público objetivo en el sector del videojuego? Esas tardes y noches de 8, 16 e incluso 32 y 64 bits eran tuyas. Pero después, algo cambió. Ya no formas parte del target y no quieren saber tu opinión de absolutamente nada. Pero la industria sí sabe cómo hacer que les siga siendo rentable y te hipnotizan con la nostalgia de los remasters. Bien, pues aquí estamos, otra vez, otra semana más, para hablar de videojuegos, en este caso de remasters, con el señor Héctor, esta vez sí desde Sevilla o está en Sevilla. Héctor, ¿qué pasa Héctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien por ello o qué? Sí, bueno, más o menos. Te perdiste las lluvias, tío. Esta semana ha llovido. Sí. Y va a estar, bueno, en la realidad solo ha llovido un día y un poquito de rato mucho, pero bueno, eso es lo que hay. Bien, vamos de lleno, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar de remasters? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha anunciado? ¿Qué no se ha anunciado? ¿Qué ha pasado aquí, Héctor? Pues se ha anunciado de Lion King y Aladdín. ¡And! ¡Uh, cuidado! Y va a hablar en inglés. Aladdín. Creo que no. Super Nintendo y Mega Drive, tío. ¿Cómo se nota que tú ya eres más joven que yo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasan? Bien, no sé si te has informado algo de cómo van estos juegos o si has jugado alguna vez. ¿Los has probado? Sé que jugué al... al Rey León. Al Aladdín también jugaste. Al Aladdín seguramente también. No, no, en mi casa es que jugaste. Ya. Me lo estaba pasando yo y no sé qué, ni sé cuántos. ¿Recuerdas algo de cómo eran? Bueno, ¿qué son estos juegos? ¿Son Battle Royale? ¿De qué va esto? Sí, son Battle Royale, caen todos... Ah, no, perdón, me he equivocado. Este no es el programa de eso. A ver, Aladdín es un juego de acción plataformas, básicamente. ¿Y el Rey León? El Rey León más o menos lo mismo, creo. Recordemos que eran la época de los 16 bits, Mega Drive contra Super Nintendo, y efectivamente pues esa reminiscencia de los 8 bits de que todos los juegos o prácticamente todos fueran de plataformas, de plataformeo, pues seguía un poquito, ¿eh? Y éste eran dos franquicias de Disney. Claro, cabe recordar, yo no sé, tú eras muy jovencito, pero las franquicias que sacaban un videojuego de su película, ¿cómo solían ser? ¿Solían tener calidad o cómo estaba el asunto? En aquella época tenían más calidad de las que hacen ahora, al menos, al menos antes eran videojuegos, ahora, lo que han hecho ahora en general, después de hace mucho tiempo, han sido bastante malos. Pero normalmente eran, uff, normalmente eran malísimos, ¿eh, tío? Estos dos les salieron muy bien, no sé si sabías... Habían más buenos. Sí. Antes salían más buenos que malos. Sí, no, pero había de cada mierda que flipas, ¿eh? O sea, si quieres, búscate en los vídeos del Angry Video Game Nerd los juegos basados en películas, que además los hace casi todos en el J. Bueno, desastre. Pero también tienes los Batman, los Spiderman... Sí, eso sí. Los juegos salen bastante bien. Y te darte cuenta que todos esos son de cómics y, bueno, medio fuera de videojuego. Hay algunos muy chusteros de esos que has dicho, ¿eh? Ya, pero... Otro día hablamos. En la mayoría. Después están los que han salido en Superman 64. Solo digo eso. Juegazo, ¿eh? Ya está. Juegazo. Eso da para programa. Y no te digo programa sección videojuegos. Da para programa entero. Pero bueno. Escucha, no sé si sabías que originalmente salieron en el 93 Aladín y en el 94 El Rey León. Ahora en la GM de este año de 2019, ahora nada, ¿no? Hace un par de días o tres. Se ha anunciado, GameStop anunció que se iban a sacar para Switch, Playstation y Xbox. Y para PC creo que no salen, ¿no? Creo que no salen. ¿El qué? ¿Los remasters? Los remasters. Creo que sí. ¿Sí? Yo no... Creo que sí. Bueno, esto sale en octubre. Que además también tendrá su edición física. Salen los dos juegos en el mismo cartucho o CD o lo que use cada consola. Y no sé si lo sabías, pero los juegos eran diferentes. El de Mega Drive no era el mismo que el de Super Nintendo y viceversa. Y había un debate muy bestia en estos dos juegos, especialmente en el de Aladín, de cuál era mejor y cuál era peor. Sí, confirmo que salía en... Sale en PC. Sale en PC, confirmado. 30 pavos. ¿Qué te parece el precio? Eso también te lo quería preguntar. ¿Qué te parece el precio de estos? En realidad sería... Están los dos juntos. Así que eso es un factor determinante. ¿Podemos decir que son cuatro? Ya que las versiones de Super Nintendo y Mega Drive no eran la misma. Seguramente no. Seguramente han cogido la mejor versión de cada uno. ¿Qué te parece...? No, no, están ambas, ¿eh? Están ambas. Por lo que he leído, están la de Super Nintendo y la de Mega Drive. Sí, porque de hecho, claro, recordemos que los chips de sonido de las consolas son muy característicos y muy personales. Muy personales de una consola, no sé si se puede decir, pero bueno. Digamos que tienen mucho carisma. Y eso se ha explicado. No, no, tranquilos que las bandas sonoras se respetarán con los chips originales y tal y no sé qué. La gente quiere mucho esos juegos. O sea, se han dejado igual, pero con la diferencia de que son HD. Si no me equivoco, ¿no? No lo sé realmente. Lo que veo aquí en las imágenes son el mismo... Las imágenes que veo son el juego, igual o casi igual, con... en cuatro tercios. Así que cuatro tercios. Con un fondo detrás. Eso es lo que veo, vamos. No sé si será así o no. A ver, es que se puede hacer bien o se puede hacer... Bueno, esto era de Virgin, ahora no sé quién lo está publicando. Pero esto originalmente era de Virgin, estos dos juegos. Entonces pregunto, ¿el precio? Yo ya he comentado en la intro que aquí, como ya no somos el target, se aprovechan de nosotros tirando de nostalgia. ¿Qué te parece el precio de estos dos barra cuatro juegos, si quieres llamarlos cuatro? Pero son juegos que ya tienen unos años, ¿no? Sí, bueno, a ver, podrían cobrarte ese mismo dinero por el mismo juego, sin nada añadido. Hablando de añadido, aparte de las dos bandas sonoras y de estas las diferentes versiones, van a añadir una especie de modo guía, ¿eso lo sabías? Y además un fast forward y un rewind. Rewind, sí. Rewind, instant safe states. ¿Qué quiere decir? ¿Que se puede guardar cuando te dé la gana? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Un safe point? ¿Cómo se llama? Sí. Un punto de guardado. Un punto de guardado. ¿Cómo hacen los emuladores? Ajá, efectivamente. Básicamente, por lo que parece es un emulador, pero vamos, yo aquí no lo sé. Es que esa es otra, quiero decir, debate, ¿qué pasa? Se están aprovechando de nosotros. A mí me parece muy bien que saquen esto porque, claro, el público objetivo soy yo y la gente que jugó ese juego. ¿Qué pasa? Son 30 pavos que dicen, bueno, pues tampoco es tanto y tengo los dos juegos y puedo jugar donde quiera. Y también con la Switch más todavía. Pero, ¿no te parece un poco caro? Me parecería, me parece caro, sí. A ver, cualquier juego que te estén revendiendo y te lo estén revendiendo más de 5 euros, me parece caro. Vale, y aquí es donde quiero ir. Porque ya sabemos que salió la trilogía de Crash Bandicoot, de Spyro the Dragon. Esos son remakes. Vale, eso es lo que te iba a preguntar. Bien, diferencia entre remaster y remake, para que lo entienda un tonto como yo. El remaster es coger el juego y dejarlo igual o casi igual. Pero más definido, ¿no? Según el caso. Hay algunos que sí, otros que no. Otros que han hecho una birria y es peor que el original, que ha pasado. ¿Por ejemplo? Seguirá pasando. Por ejemplo, los remasters del Devil May Cry. ¿Y los de Final Fantasy? ¿Ahora qué dices Devil May Cry? Los de Final Fantasy. Final Fantasy también, sí. Sí, eso es porque son la versión de Android. A ver, la versión de Android que la han puesto en PC también. Exacto, o sea, portaron... ¿Por qué? No, pero para Switch igual, ¿eh? Portaron a Android, portaron a móvil, básicamente. Y luego ese port lo portaron a PC, a Switch y el resto dices, ostras, de verdad. Con la interfaz horrible que es. Sí, claro. Además, interfaz táctil, no siendo táctil. Dejaron la interfaz como tal. El menú en los Final Fantasy, si no recuerdo mal, estaban en 4.3. Así como el juego estaba en 16.9, los remnos estaban en 4.3. Sí, era... El Devil May Cry tiene el juego, está en 16.9, o sea, dentro del juego estás en 16.9 y en el menú, sin ponerte ningún tipo de nada alrededor, ningún marquito bonito. No, está en 4.3 el menú. ¿Qué es el problema? Yo sé que un remake, bueno, un remaster, mejor dicho, sé que es un trabajo, que hay un estudio detrás haciendo el trabajo y tal, pero a veces depende del nivel de detalle o de cuidado que se haya tenido con el juego original, sí que vale a lo mejor 30 euros o no, en este caso me refiero. Habría que esperarse a ver cómo está hecho de bien el remaster. Bien, ahora, defineme remake. Pues remake es el Resident Evil 2, que es coger el juego, decir, vamos a hacerlo otra vez, desde cero. Eso es un remake. Coges el juego original y lo vuelves a hacer. Ahí hay varios apartados dentro del remake, está el remake, remake, como el Resident Evil 2, o el Resident Evil de Gamecube, un remake, el Resident Evil 2, como se llama ahora. Es que el último que salió del Resident Evil 1 era un remaster de un remake. Sí. Todo. Bueno, claro. ¿De qué quieres el bocadillo? ¿Qué tiene? Todo lo que tiene ahí, todo, todo. Eso es una cuchara, póngalo también. Pues ese es el último Resident Evil, bocadillo con una cuchara dentro. Pues eso. Y ese es un remake, el que está hecho de nuevo, tiene más cosas, tiene mejores controles, mejores de todo. Está hecho de nuevo el juego. O sea, de una u otra forma. El remaster es eso, está no hecho del todo. Estaba hecho, lo han cogido y lo han puesto un poco mejor. Lo han hecho más bonito. Lo han arreglado, han arreglado la habitación. Yo creo que sobre todo lo que han hecho es adaptarlo a los controles actuales. En ocasiones, claro. No sé si has visto el Wonder Boy, Jorge se lo compró, era un juego originalmente de Master System, y lo lanzaron en un remake que está. Es excelente. O sea, remake todo, música, todo, 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 todo. Y los controles son tan fluidos y tan guays. Y lo curioso es que puedes intercambiar con el juego antiguo y el nuevo con solo pulsar un botón. Y ves las diferencias, ya no solo de los sprites y de la música, sino de cómo se siente el jugar con la nueva versión, con el remaster, con el remake, y con el antiguo. Está muy guay. Ese, por ejemplo, creo que nos costó 40 euros. Ese los vale. Pero los vale porque es que es un juego totalmente nuevo. La cosa es, eso es un remake. Ajá. Porque estás rehaciéndolo, aunque tenga la parte de remaster, o algo así, eso es más un remake. Está ahí, hay términos intermedios. No, claro, hay varios niveles de remake. Por ejemplo, este es remake, pero el diseño de juego no se ha tocado. Lo que es el diseño de juego. En Resident Evil 2, sí. De hecho, se ha cambiado la cámara, se han cambiado muchas más cosas. Después está el Resident Evil 1, que es el mismo, con cosas añadidas, y han cambiado un poco cómo se llega a los sitios, porque han añadido cosas en medio. Ajá. Una pequeña historia con Lisa Trevor y tal. Sí. Y luego ya el último que salió, que era el HD, que era... Es el mismo, pero es el remaster. El remaster, sí, el remaster del remake, lo que decíamos antes. Una cosita, esto me parece interesante porque no sé si conoces a Lord Lanning, estuve involucrado en el desarrollo del remake del Apes, me lo tengo que decir súper despacito para no equivocarme, del remake del Apes Odyssey y el Oddworld, que montó en cólera, montó en cólera porque estaba harto de que las revistas catalogaran el juego de remaster, madre mía. Ya. Y en realidad era un remake. El diseño del juego no se tocó, pero el juego era un remake. Entonces, se enfadó muchísimo, empezó a despotricar, pero se enfadó muchísimo, muchísimo. Y era, al final, después de leerte todo el comunicado, hasta oías el portazo final, ¿no? Se enfadó mucho. Pero ya te digo, es que además de que se parecen las palabras, remake, remaster, a veces no sabemos de lo que hablamos, por eso te he preguntado exactamente lo que me diga la diferencia. A ver, también depende del hecho de cómo se vea, porque un remake puede parecer un remaster. Si lo has hecho muy bien, entre comillas, si has rehecho el juego muy bien, si lo has hecho igual, es un poco de... No sabría... Mira, te pregunto, el The Binding of Isaac, lo que se hizo, ¿qué crees que fue? ¿Un remake o un remaster? Es un remake. A ver, sí, es un remake, porque se añadieron ítems, se cambió todo el diseño de juego, todo el estilo... Ya no estaba en flash, ya se podía jugar bien. Y ya han pasado más de 10 minutos. Sí, lo sé, 12 minutos, de hecho. Nada, tenía muchas más cosas apuntadas, pero ¿qué quieres que diga? O sea, iba a hablar del Wind Waker, del próximo Zelda que va a salir, que también es una noticia de rabiosa actualidad. Pero bueno, da igual, ya está. Ya hablaremos del Resident Evil Resistance, sea lo que sea. Sí. Yo opino que va a ser un Outbreak 3. Un Outbreak 3. Un Outbreak 3. Tiene pinta de eso, ¿eh? No sé, esperemos que sea el remake del Resident Evil 3 o no lo sé, no sé lo que hay. Ya hablaremos para la Tokyo Game Show, el que creo que es el 14-15 de septiembre. Bueno, lo dejamos aquí, que mira, ya 13 minutacos. Voy a poner una canción, voy a poner una canción, que en un principio dices, bueno, ¿por qué pones esta canción? Es Should I Stay or Should I Go, de The Clash, una canción punk muy buena, de un grupazo muy bueno, que volvió a hacerse famosa con la primera temporada de Stranger Things. ¿Y por qué pongo esta canción? Bien, porque los remakes o los remasters, sobre todo los remasters, no solo se hacen en videojuegos ni en cine, también se hacen en música. Y voy a poner la versión remasterizada del año 2000, de cuando salió en un CD, bla, 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 de este temazo, que es Should I Stay or Should I Go. Bueno Héctor, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, a ti. Muy buenas noches, muchas noches. Espero poder volver a hablar contigo dentro de dos semanas. Y nada, os dejo con Should I Stay or Should I Go, de The Clash. ¡Suscríbete al canal! 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 que menos me acuerdo, la de las brujas, pero sí que puede ser que, a ver, yo sí que recuerdo que en las otras va puteadísimo y a lo mejor en esa menos, no lo sé, y como es una parte de la gracia principal de la película, a lo mejor por esa parte, pues baja Bueno, quería nombrar al que hace de Botón Stead, que lo hace increíblemente bien, y eso que hace de Fontaine, que es Tim Roth, ¿de puteado? Sí, de puteado, que ha salido en muchas películas, ha salido en Pulp Fiction, pero sobre todo el mejor papel que creo que tiene dentro del cine de Tarantino, igual fuera ha hecho mejores papeles, pero en Reservoir Dogs, hace un papel no sé si el señor, no sé qué color es Ah, no me acuerdo Bueno, que es Tim Roth Y ahí hace un papel ultra creíble en Reservoir Dogs de lo que hace, el papel que hace no quiero hacer spoilers, pero aquí hace de botones a mí hace de botones es que lo hace muy bien y en Reservoir Dogs es, bueno a ver, tampoco es un gran spoiler, ¿no? No, porque de hecho se ve bueno, casi desde el principio, pero bueno es el que está con el tiro pegado en el aplome casi desde el principio El que está más jodido ahí en el suelo Exacto, exacto Pues quería decir una cosita sobre esta peli, que era bueno que sí, que salen Madonna, Antonio Banderas, el mismo Tarantino pues Willis Almagallo, todo esto y te iba a preguntar qué historia era la tuya preferida y yo sé que tengo mi historia preferida por una chorrada, pero la voy a decir es la del hombre equivocado y es cuando él bueno, es la de la pareja esta de que el hombre es muy celoso y que quiere que le enseñe la polla bueno, todo eso Es la de Banderas No, Banderas es el padre de los niños No, no, no esta es la del matrimonio celoso que empiezan a decir sinónimos Sí, sí, sí de genitales y llega un momento que él pues no sé por qué se tiene que salir por la ventana o no sé qué y se ve el edificio entero todo lo que es el hotel entero y alguien, un puntito pequeñito como intentando salir por una ventana y para que tú lo tengas claro que es el botones sobreimpreso en pantalla pone Ted y una flechita y me hizo muchas gracias No me acordaba de eso me gustó mucho Es un puntato Es un puntato Está muy guay Ha sido una película para ver para divertirte mucho y está muy guay Bueno, si quieres pasamos a la siguiente película Sí, tú has dicho que esta era para divertirse y la otra es para todo yo creo que todo lo contrario Sí, para enfadarse un poquito Sí, para enfadarse un poco A ver, la película yo creo que muchísima gente si no la película conoce sobre todo a la novela yo creo que es el señor de las moscas es súper famosa Pero a mí me gusta recomendar la película porque a mí me gustó como tal y eso que en teoría no está muy bomba lo que te dije que en Film Affinity tiene un 6,6 que tampoco es muchísimo tampoco es muy baja Lo estuve mirando y en Rotten Tomatoes tienen más o menos la misma nota no sé por qué la película está muy bien pero bueno la película es excelente pero bueno dime el argumento Sí, mira es la versión de 1990 americana y bueno el argumento es el mismo de la novela básicamente yo no me la he leído la novela pero yo tampoco supongo que sí me he leído un poco ahora de que iba la novela y es exactamente lo mismo a ver la novela la película empieza con un avión que lleva un grupo de niños o adolescentes que serán 10 o 12 años o así Sí, sí no son muy mayores Yo diría 10 o 12 años Sí, sí, sí No dirías más Bueno, pues en ese avión que traslada a estos niños está evacuándolos huyendo creo que es de la Segunda Guerra Mundial tampoco me acuerdo bien pero bueno de una guerra entonces el avión se estrella en el mar y los niños supervivientes llegan a una isla desierta al lado entonces están solos absolutamente y claro tienen que organizarse un poco para conseguir sobrevivir por ellos mismos en la isla esa sería la trama he declarado una cosilla lo he dicho es la película de 1990 pero hay otra película de 1962 que yo no he visto tiene el mismo argumento a 63 vale, perdón yo no la he visto y entonces yo la que recomiendo es la del 90 porque es la que yo he visto y la que creo que tú también has visto Sí, yo he visto esta me gustaría ver la de 63 porque además vi que la nominaron para la Palma de Oro en el Festival de Cannes o sea que tiene que ser buena también pese a que tiene la misma puntuación ni Film Affinity también No, no tiene más es 7,1 creo o algo así Sí, yo creo que vi también no llegaba a 7 no lo sé no lo sé bueno por ahí estaba sí, es verdad estaba en cerca pero bueno que sí yo la que recomiendo es la del 90 y a ver es una historia que a mí me parece muy muy interesante porque bueno no dejan de ser unos niños que a ver a la fuerza tienen que ser adultos y quieren sobrevivir sin prácticamente ningún recurso más que los que hay en la isla claro entonces lo guay lo que a mí me parece verdaderamente interesante aparte de esto es que creo que en la película se puede ver muy bien como el organizarse en sociedad ¿vale? puede desembocar y bueno de hecho desembocar en realidad en disputas en guerras de bandos en lucha por el poder y bueno en pocas palabras en una barbarie en barbarie un poco de spoiler pero sí bueno pero eso a ver y todo sí sí no es como si fuese un estudio de la psique humana cómo actuar también es verdad que digamos que a lo mejor es también una especie de ensayo sobre cómo alguien que no está preparado para X situación se tiene que enfrentar a ella sí o sí ya ves pero claro estamos hablando de niños pequeños claro que no están preparados para la vida como tal y menos para soltarlos en un sitio que tienen que buscarse las castañas de todas huyen de la guerra y de repente se ven forzados a todo eso ¿sabes? entonces sí es lo que tú dices es un poco un estudio de qué pasaría de alguien no preparado tiene que enfrentarse a un reto hipergigante ¿sabes? de sobrevivir sin nada la base de la novela creo que entra más desde la idea de que el ser humano atávicamente es malo creo esto es una visión personal puede ser porque el señor de las moscas lo he buscado y es como se llamaba otro nombre de Belzabú ah vale vale pues mira no había pensado en por qué se llamaba así la novela en este caso yo por eso lo busqué y digo entonces claro desde este título tal lo que pasa en una película igual digo yo esto son suposiciones mías no podría ser perfectamente porque efectivamente es en plan la maldad a ver las personas yo creo que no somos demasiado buenas yo ya que pienso lo contrario ves esto sería un buen tema de debate eso es un buen tema a ver no sé puede ser sí sería un buen tema desde luego no puedo es que estas son condiciones extremas con gente no preparada bueno no voy a hablar que si no sé que nos tenemos aquí 40 minutos sí sí efectivamente quería destacar una par de cositas la de referencias que haya esta película en otras series o películas o incluso videojuegos en los simpson no sé si recuerdas las referencias que ha habido a esta película sí claro cuando están que a ver juzgan a Milhouse y Lisa es la abogada que justamente les pasa exactamente lo mismo se quedan en una isla y la historia es básicamente lo mismo y al final los salva pues no sé Mou por ejemplo Mou por ejemplo y luego hay otra referencia en el capítulo del campamento Krasti qué capitulazo cuando Bart toma el poder del campamento hay un momento que hay una una estaca o un palo con una cabeza de cerdo o de jabalí clavada al extremo es una referencia clarísima igual Bart se puede decir mierda en la tele sí al menos en este canal sí qué capitulos más buenos antiguos joder sí sí es verdad madre mía bueno también por citar un par de referencias más pues eso en bueno perdidos básicamente también era un poco el lore era también o el leitmotiv era también el mismo que el del libro más o menos pero ya con gente adulta y luego también sale en Metal Gear Solid 5 perdón de Phantom Pain hay un capitulito que tienes que rescatar a un chaval que se llama Eli que básicamente ha hecho lo mismo que se ha hecho con un trozo de isla para él solo y tiene a su ejército de niños soldados y no es exactamente lo mismo obviamente pero también pero quiero decir que en la cultura popular esta película ha sido pues importante además es muy buena por eso me sorprendí tanto cuando me dijiste que tenías en otra firma Finiti no sé sí a ver yo a lo mejor en plan lo que te dije que si los gafapastas han leído la novela y luego han visto la película y dicen es que ya sé pero el caso es que dices joder que hay películas que obviamente el libro es mejor la mayoría digo yo no serán todas pero el trespotting mismo el trespotting es un peliculón es muy bueno y el libro es mejor claro que es mejor no me jodas o sea es libro y se pueden hacer contar más cosas pero bueno no sé no deja de ser una gran película igual que esta a mí también me sorprende un poco o sea me parece una buena película y bueno yo te voy a decir que he leído es por lo que tú dices es que el libro es que el libro ya coño el libro es la hostia pero esto es una peli esto es otra cosa no sé pero bueno bueno pues eso esas dos perfecto bueno pues muchas gracias por las recomendaciones voy a poner voy a poner un tema iba a poner uno de Iron Maiden que se llama igual Lord of the Flies pero es que no me apetecía poner Iron Maiden y resulta que The Offspring tiene un temazo que es You're Gonna Go Far Kid del disco Rise and Fall Rise and Grace y narra la historia de alguien que está tomando su digamos su talento para ir empeorando en vez de evolucionar para bien evoluciona como para mal se hace el dueño de todo está muy bien y en un verso justamente explícitamente lo nombra Lord of the Flies lo llama así al protagonista de la canción y dije joder pues otra excusa para volver a poner a Offspring aquí en Charla Insomne que de esos nombres perfecto bueno pues eso nunca es un error muchas gracias muchas noches otra vez muchas noches y nada os dejo con You're Gonna Go Far Kid de The Offspring Show me how to lie You're getting better all the time And turning all against one Is an art that's hard to teach Another clever word Sets off an unsuspecting Heard And as you step back in the line A mob jumps to the fiend Now dance Fucker Dance Man He never had a chance And no one even knew It was really only you And now you steal away Take him out today Nice work You're gonna go Fuck it With a thousand lies In a good disguise Hit him right between the eyes Hit him right between the eyes When you walk away Nothing would have said See the lightning in your eyes See I'm running for the light Slowly out of line And drifting closer in your sight So play it out I'm wide awake It's a scene about me There's something in your way And now somebody's gonna pay And if you can't get what you want Well it's all because of me Now dance Fucker Dance Man I never had a chance And no one even knew It was really only you And now you lead the way Show the light Nice work you did You're gonna go Fuck it With a thousand lies In a good disguise Hit him right between the eyes Hit him right between the eyes When you walk away Nothing would have said See the lightning in your eyes See I'm running for the light Never dance Fucker Dance He never had a chance And no one even knew It was really only you So dance Fucker Dance I never had a chance It was really Only you With a thousand lies In a good disguise Hit him right between the eyes Hit him right between the eyes When you walk away Nothing more to say See the lightning in your eyes See you running above Clamber Alibis Lord of our flies Hit him right between the eyes Hit him right between the eyes When you walk away Nothing more to say See the lightning in your eyes See you running above my eyes Estás escuchando Charla Insomne Bien, para la gente que me conozca o para los asiduos y asiduas de Charla Insomne sabrán que yo soy oyente de punk punk rock metal rock en general pero que también escucho otras cositas y bueno esto que este artista que os voy a presentar quizá es un poco raro se sale de de la música que yo suelo escuchar pero me encanta cuando lo oigáis diréis pero que hace un punk de mierda escuchando a este artista pues porque me gusta mucho voy a voy a poneros un tema suyo a ver que a ver si sabéis quién es son las cinco de la tarde comienza la reunión pues sí sí esta música me gusta mucho este artista es José Luis Perales y ¿por qué me gusta? bueno digamos que me recuerda bastante a mi infancia cuando íbamos a poner gasolina en el coche dábamos lo que se llamaba o lo que llamábamos mis padres llamaban volteetes pero el termen que son pues una vueltecita por el término traducido en castellano y ponían mucha música de este hombre que sí que también ponían Pink Floyd lo que tú quieras pero ponían mucho a este hombre pero desde muy pequeñito y por eso estoy tan enganchado resulta que me gusta en realidad yo pensaba que era por culpa de mi padre pero no es por culpa de mi madre porque mi madre es la que enganchó a José Luis Perales a mi padre cuando eran muy jovencitos que todavía no eran ni novios una vez se fueron a un viaje a la nieve y mi madre llevaba un cassette de este hombre de José Luis Perales y pues mi padre se enganchó por culpa de ese viaje y bueno ese es el asunto mirad voy a poner de de base para esta sección de música dos canciones que me gustan muchísimo una es compro y la otra es dime tienen unas letras muy chulas y bueno suenan así si se va muchísimo de la dinámica del programa pero de verdad son unas canciones increíbles bien para hablar de José Luis Perales creo que tengo que empezar hablando de de Janet y por qué pues porque José Luis Perales antes que cantante es compositor y él componía para otros artistas en este caso a Janet le compuso la canción Porque te vas que fue un éxito tremendo y había un productor que era el productor prácticamente más importante de España en aquella época en los años 70 que se llamaba Rafael Trabuchelli y se puso muy pesado con con José Luis Perales para que bueno pues para que cantase y al final al final lo consiguió lo consiguió oye una anécdota muy buena de Trabuchelli de Perales y es que Perales empezó él ya tocaba la guitarra de jovencito en un grupo y tal y quería aprender a tocar piano ¿qué pasa? que Trabuchelli le dijo mira me parece muy bien que tú toques un poquito el piano y tal dice pero olvídate de lo que es el piano porque tú es tu método de composición es muy elemental que no quiero decir básico sino muy elemental y si empiezas a estudiar piano quizá pierdas ese carisma tan tuyo tan de tus canciones entonces pues él sí siguió estudiando piano pero muy 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 de una manera muy light y esto es es interesante lo he pensado muchas veces yo cuando he estado en escuelas de música he tenido una especie de 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 vallas alrededor de mí no es parece que que la teoría te limita a no salirte de ese cerco que es el solfeo y y te cierras no 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 voy a hacer esto porque no es lo que toca aquí porque esta escala no puedo poner esta nota parece que te cierras esto es una opinión personal que tengo yo pero cuantos más músicos he conocido que no saben de de teoría musical me he dado cuenta de que tienen mucha más creatividad que gente que quizá tenga una una noción un conocimiento muy grande de de la música esto es una opinión personal yo a mí esto me lo enseñó mucho Sergio de No Regrets Sergio de No Regrets no ha ido nunca a escuelas de música no quiere decir que no sepa de música sabe muchísimo pero nunca ha ido a escuelas y tiene menos teoría por ejemplo que yo no por nada sino porque yo sí que he ido a escuelas y recuerdo pues eso que dije se está saliendo se está saliendo del terreno vedado que es la teoría y mola mucho lo que está haciendo solo por salirse entonces bueno esto es una anécdota personal que he metido aquí dentro de la sección de José Luis Perales bien el asunto es que en 1974 al final saca un disco que se llamaba Mis Canciones gracias al pesado de Trebuchelli que tenía temazos como el de Cosas de Doña Asunción que es el que ha sonado al principio de la sección y también Célos de mi Guitarra bueno temazos ¿vale? resulta que saca este disco lo contratan en la discoteca perdón más importante de Barcelona no llevaba músicos como tal entonces pilló a los de no sé si los de Ñango no me acuerdo de quién y le tocan una base pues que a él le iba muy bien pero que era una base más bien simple y él estaba pensando todo el rato antes de salir a actuar ojalá no venga nadie porque tengo miedo de hacer ridículo y claro si vienen solo cinco personas lo haré delante de cinco personas se equivocó en dos asuntos el primero la discoteca estaba llena de gente y además le salió muy bien catapultado al éxito este hombre yo ya sé que es bueno no es raro sino que igual no me pega que me guste pero es que las canciones son muy buenas compone muy bien de hecho compone para muchos artistas lo que me lleva a la anécdota de la canción y cómo es él os gusta que José Luis Pérez le sonó y cómo es él la habéis oído en algún sitio o en otro esta canción no era para él esta canción la compuso para Julio Iglesias hasta que la compañía disquera la escuchó y le dijo y le dijo a Jesús Luis Pérez y una leche se la das a Julio Iglesias te la vas a quedar para ti él en un principio estaba pues un poquito reacio a cantarla pero la discográfica prácticamente le obligó y menos mal porque eso fue un éxito tan 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 enorme pues que le que le vino muy bien y todavía más fama hay una anécdota muy interesante de no quiero estanderme mucho en esta sección de música pero hay una anécdota muy interesante que contó en el programa de Bonafuente hace unos años bueno lo primero es que Bonafuente lo invitó al programa para entrevistarlo y tal y lo primero es que Mercader que es el músico que tenía Bonafuente antes de que saliese José Luis Perales lo enganchó por banda a Bonafuente le dijo con Perales ni te pases pero ni un pelo digamos que es un artista muy respetado entre los músicos y me parece interesante porque Bonafuente tiene ese toque de gamberrismo si queremos llamarlo de alguna manera y Mercader ya como que le advirtió no te pases ni un pelo con este señor bien bueno pues en esta entrevista contó una anécdota sobre Chaume Peric que era un viñetista catalán era un humorista porque este hombre en todas las viñetas que hacía bueno todas pero en muchísimas se metía con José Luis Perales con pues unas viñetas metiéndose con él y tal y resulta que José Luis Perales dice no no si es que yo lo conocí y era un tío muy agradable muy vergonzoso pero muy agradable y dice que coincidió en un programa en televisión en el programa de Ángel Casas hace ya muchos años y que como sabía lo que estaba pasando a él le hacía gracia a José Luis Perales y dijo vale pues se lo voy a devolver un poquito entonces lo que hizo fue regalarle una colección de álbumes de álbumes de José Luis Perales a Peric a sabiendas de que a él no le gustaba nada y resulta que cuando se acabó el programa Peric se acercó a Perales y dijo mira fírmame los discos porque mi mujer y mis hijas me han pedido que unos discos firmados es una anécdota que es muy interesante luego cuando murió Peric José Luis Perales le dibujó él una viñeta como homenaje a Peric que era Peric subiendo al cielo y que justo cuando llega al cielo resulta que por los megáfonos de ahí del paraíso está sonando una canción de José Luis Perales y él se tapaba los oídos y decía no por favor aquí también no bueno eso es una anécdota muy entrañable en realidad bien tampoco quiero extenderme mucho más José Luis Perales tiene más de 500 canciones registradas a su nombre bueno esto en el año 2016 igual ahora ya tiene más y todo porque ha compuesto para él y para muchos artistas también sacó un libro que se llama La hija del alfarero yo no lo he leído lo sacó en 2017 no lo he leído quizá algún día me aventure a comprarlo y a leerlo y nada bueno esto es todo lo que yo pretendía deciros de Peric hay mucha más información es una artista que lleva muchísimos años pero bueno esto es mi relación con este artista entonces nada os quiero dejar con una canción que la letra me encanta es muy yo diría que es muy visceral y diría que incluso es cruda pero bueno a ver qué os parece la letra la melodía está muy bien a ver qué os parece se llama Un minuto de amor es del álbum La espera y nada espero que os guste este temazo de Perales Un minuto de amor no cambiaré la hierba por la nada no cambiaré la llama del hogar no cambiaré la luz de esta mañana ni estas colinas que duermen al sol no cambiaré la luna de esta noche no cambiaré la tierra por el mar no cambiaré la magia del silencio que cada noche que cada noche me viene a besar tengo la vida prendida de un viejo reloj tengo en el alma heridas no cambiaría no cambiaría por nada un minuto de amor Tengo la vida prendida de un viejo reloj tengo en el alma heridas no cambiaría por nada un minuto de amor no cambiaría no cambiaré las gotas de rocío no cambiaré el vuelo del alcohol no cambiaré los chocos amarillos ni las cigarras que mueren al sol no cambiaré la lluvia de este otoño no cambiaré la espina del rosal no cambiaré la voz de mi guitar en la distancia se empeña en llorar Tengo la vida prendida de un viejo reloj Tengo en el alma heridas no cambiaría por nada un minuto de amor Tengo la vida prendida prendida de un viejo reloj Tengo en el alma heridas no cambiaría por nada un minuto de amor Tengo en el alma heridas heridas no cambiaría por nada un minuto de amor Tengo en el alma Tengo en el alma Tres clavos le da al posadero y le pregunta Es que no vas a morir tan nunca joder ¿Tiene cruces libres? Bueno, ya hemos llegado a la última sección sección de entrevistas y esta vez tenemos otra vez a Jorge aquí como cada dos programas Buenas noches Jorge Hola, buena nit buenas noches ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Bien, el anterior programa que estuviste acabamos un poco de mala leche por el tema de los plásticos y ya dijimos bueno, pues vamos a buscar otra cosita y dijiste a lo mejor hablo algo de miedo y no es exactamente de miedo pero bueno casi una cosita así interesante Algo por lo que siento curiosidad Efectivamente vas a hablar de Voy a hablar de cinco asesinos perturbadores bueno, para mí más perturbadores de los cinco que más me perturban a mí hay muchos más Pensaba que lo ibas hacer imitando a Dross Les hablo de los cinco asesinos más perturbadores de la historia Número cinco A mí no me sale No, bueno no voy a no voy a ordenarlos y bueno obviamente no voy a relatarlo como Dross aunque a ti y a mí nos encanta Dross Somos muy fans Somos súper 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 fans Tenemos dos vídeos por ver Sí, nos quedan dos o tres Sí, sí Pero bueno Bueno, primer asesino Bueno, sí Lo dicho no los he ordenado Vale Vale, el primer asesino Mira, te voy a hablar de la sorpresa que tenía para ti De cómo se pronuncie porque es un nombre en francés y yo no tengo ni idea de francés Ya me trabo en español pues imagínate en francés Guils de Rice o también apodado Barbazul Oh, Barbazul Qué grande Barbazul Esa es la sorpresilla que tenía Bueno Bueno Este era como he dicho era de Francia francés Espera un momento Vamos a dejar claro porque me he emocionado No es que yo sea fan de un asesino ni mucho menos pero teníamos bueno, lo tenemos todavía un VHS de un anime ¿Era anime? Sí, era anime que tenía una historia como de Drácula un poco rara porque era el hijo de Drácula que se enamoraba de no sé quién y la segunda historia era de Barbazul De Barbazul efectivamente y la historia no es tal cual como el anime este que comentas pero la historia es una historia de una leyenda de Francia y tal como para aterrizar a los niños y lo típico para que se duerman bueno, para que se duerman precisamente no para que para que pues eso los padres no sé que cuentan una historia de miedo a su hijo para que se quede quieto y esa mierda pues bueno y no es tal cual pero bueno esta de este asesino está inspirada en la historia de hecho la historia se llama Barbazul también y el apodo del tío este pues Barbazul Barbazul bueno en Francia sus perdón sus objetivos eran niños niños se cal bueno no oficialmente porque bueno este asesino es del año 1400 y pico vale se dice que asesinó entre 80 y 200 víctimas una barbaridad si bueno este era heredero de grandes fortunas voy a contar un poco la historia vale heredero de grandes fortunas y bueno básicamente no tenía padres y le educó su abuelo que básicamente no educó porque le dejaba hacer lo que le daba la gana vale fue militar y fue la mano derecha de Juana de Arco de hecho combatió en la guerra de los 100 años y bueno de pequeño ya sentía algunas inquietudes violentas hacia animales y demás y bueno ya después de adolescente lo de bueno lo de Juana de Arco le dejó bastante hundido a este hombre que por supuesto diré cosas en plan lo dejó hundido o sus padres le maltrataban y todo esto lo diré a lo largo de esta sección de los asesinos con ellos no los estoy excusando no es una justificación pero es parte de su historia pero es parte de su historia efectivamente y bueno eso le dejo marcado lo de Juana de Arco a partir de eso pues echó a la mala vida vale tenía mucho 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 dinero fue heredero de dos grandes fortunas ilegibles porque no no sé francés vale y básicamente bueno comenzó con una vida de excesos y tal pese a su grande fortuna bueno se mandó construir un castillo tal no sé qué y pese a su grande fortuna pues por esos excesos sexuales bueno pues una vida excesiva pues se le iba acabando el dinero y se tiró a la alquimia a la sí a la alquimia bueno el caso es que traía a su castillo a los niños vale y mataba los mataba cortándoles la cabeza joder sí la garganta o bien que me parece muy perturbador rompiéndoles el cuello a golpes sí terrible terrible y bueno le gustaba besar los cadáveres de los niños y valorar a ver cuál de todos ellos era el más guapo y el más bello y le encantaba violar sus cadáveres mientras estos seguían calientes esta sección es muy agradable qué persona más agradable sí bueno era pues eso necrófilo era un obsesor sexual era un cabrón aunque algunos sostienen que no cometió ningún crimen y que en realidad era inocente hasta 1992 celebraron un congreso o no sé qué en París en Francia y uno de los temas era si este si Guils de Reis era inocente o como se diga Guils de Reis Guils de Reis como se diga Barbazul sí Barbazul era inocente o no y bueno y eso esto este tío te has fumado la mitad de la sección sí vale el siguiente es Andrei Chikatilo de apodo El Carnicero de Rostov vale era ucraniano y sus objetivos eran niños niñas y mujeres jóvenes según confesó él mató a 53 víctimas pero pues como esto de los asesinos seriales nunca se sabe realmente cuál es el número de víctimas verdadero bueno de pequeño sufrió bullying por parte de sus compañeros de por parte de sus compañeros de escuela luego fue bueno fue militar y luego se hizo profesor vaya se hizo profesor sí bueno igual era una treta para atraer a víctimas pues puede ser de ahí todavía no cuando se hizo profesor todavía no había asesinado a nadie sufrió bullying por parte de sus alumnos también y el primer crimen bueno él ya sentía él era muy reservado y tal bueno lo típico en un asesino en serie y bueno él sentía deseos sexuales por lo macabro y por por matar tenía fetichés con el asesinato efectivamente y bueno su primer crimen fue una niña de nueve años a quien apuñaló hasta tener un orgasmo él no la niña obviamente él y bueno a partir de su tercer crimen le dio por sacarle los ojos a sus víctimas era como una especie de sello de identidad y a mí una de las cosas que más impresión me da es que arrancaba bien con cuchillos u otras herramientas o bien con sus propios dientes los órganos sexuales de sus víctimas y no solo los órganos sexuales sino por ejemplo pezones orejas pero sobre todo aquello que le provocaba un poco esa excitación sexual pues eso este vale me quedan tres me quedan tres número tres bueno voy a hablar de que todos conocemos Ed Gain Ed Gain el carnicero de Plainfield era de Estados Unidos que ha inspirado tantas películas efectivamente que ha inspirado tantas películas ha inspirado La matanza de Texas La matanza de Texas Psicosis El silencio de los corderos también El silencio de los corderos no El silencio de los corderos fue otro del que voy a hablar Jeffrey creo que fue o él no recuerdo Buffalo Bill Buffalo Bill es el asesino del silencio de los corderos ah vale pues es verdad claro cojones es verdad Anthony Hopkins un gran papel papelazo Buffalo Bill es verdad bueno este era estadounidense y sus objetivos eran mujeres de mediana edad la historia de este tío es muy curiosa oficialmente se le atribuyen dos crímenes oficialmente pero se le atribuyen pues varias desapariciones pero como nunca se demostró que fuese el culpable si lo que se le ha pasado en estos casos efectivamente y entre las desapariciones además está la de su hermano está la de algún hombre que otro en principio no solo eran mujeres pero bueno como no se demostró lo contrario pues oficialmente dos en este caso eran dos mujeres bueno su infancia muy jodida porque su padre le maltrataba y su madre era una fanática religiosa su madre lo maltrataba psicológicamente sentía un desprecio terrible hacia los hombres decía de todos ellos que eran unos pecadores y aunque él nunca se dio cuenta de que por parte de su madre pues él estaba siendo maltratado no solo por parte de su padre quien le maltrataba tanto psicológicamente como físicamente muy parecida a la historia de Richard Kuklinski que nos arrochaba efectivamente efectivamente entonces bueno él admiraba muchísimo a su madre muchísimo tanto es así que cuando se murió él cayó que flipas en la mierda hablando mal y pronto y pues a partir de ahí empezó a ahí se cumplió su primer crimen que era de fue una mujer Mary no recuerdo el apellido Mary no sé qué bueno y bueno pero a partir de ahí ya hubo otros crímenes lo perturbador para mí de esta persona era que exhumaba cadáveres de mujeres de mediana edad que buscaba que se parecieran a su madre a su difunta madre y con ellos pues se elaboraba cinturones tazas cubiertos y todo tipo de útiles domésticos y y eso o sea una barbaridad cinturones hechos con pezones he visto fotos hay fotos y es muy desagradable sí sí pelucas de todo de todo sí luego bueno cuando se entraron a su casa se vieron cadáveres descuartizados colgando de las paredes y de los techos también todo lleno de excrementos un desastre de de casa desde luego perdona hemos dicho una cosa mal buffalo bill no era el papel que hacía anthony hopkins no no era el asesino vale es que igual no lo recuerdas la película anthony hopkins era un asesino un caníbal un caníbal sí aníbal lector y él ayuda a digamos a jodie foster creo que es sí a jodie foster a capturar al asesino que es buffalo bill es que estaba pensándolo ahora vale sí efectivamente que es el de el de cómo me follaría tal sí me follaría vivo una cosa a ver vamos muy mal de tiempo sí te esto te propongo si dejamos los dos que te quedan para otro programa vale te parece bien o lo que tú digas me parece a ver puedo o puedo hacerlos rápido lo que tú digas eso es lo que tú decías los hago rápido va que esto me me causa mucha curiosidad bueno total que algo también muy perturbador de let gain este sí que no es lo que he dicho pero su apodo era el carnicero de plainfield bueno el cadáver de su madre seguía en la cama nunca fue enterrado de hecho o sea no lo enterró como psicosis efectivamente por de ahí psicosis bueno sí 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 bueno cuarto asesino en este caso tenemos asesina y bueno se llama Aileen Warnos su apodo era la mujer araña a mí lo que me resulte perturbado de esta mujer porque al fin y al cabo es simplemente una asesina serial que mataba a pistola y ya está no era necrofila no sentía ninguna obsesión sexual por matar a gente no simplemente era era odio pero a mí lo perturbado de esta mujer es su cara me da mucho miedo es ¿cómo se llama? hay una película que la interpretó sí que la interpretó Charlize Theron que se llama Monster vale 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 eso es no he visto la película no he visto la película pero madre mía que está muy bien caracterizada está muy bien caracterizada efectivamente y a mí me da miedo sí da miedo da miedo da miedo la cara esa mujer me da miedo es lo único perturbador por eso la he incluido en este caso bueno era estadounidense y no la quiero excusar ¿vale? pero esta lo pasó muy mal sus víctimas eran hombres puteros ya te puedes imaginar por donde van los tiempos oficialmente se le atribuyen siete siete crímenes siete asesinatos ¿eh? bueno de pequeña su padre la abandonó y su madre su padre era pederasta pederasta perdona pero nunca se ella nunca dijo que la violaran ni nada pero bueno su padre los abandonó a ella y a su hermano y su madre los dejó con sus abuelos vale menos mal dice wow menos mal y su padre la abandonó antes de que la llegara a violar bueno que resulta que su abuela era alcohólica y su abuelo era pederasta bueno es eso recibía maltrato físico y psicológico por parte de sus dos abuelos y era violada frecuentemente se fue de casa bueno se quedó embarazado a los quince años con un hombre por el que de verdad sentía algo pero no recuerdo como acaba esa historia bueno total que se va de casa ¿vale? y se bueno cuando tuvo al crío por cierto lo dio en adopción mejor para el crío sí mejor para el crío efectivamente bueno luego se hizo prostituta porque se fue de casa para buscar trabajo no encontró nada se tuvo que hacer prostituta y pues sufría el maltrato y las vejaciones de sus clientes eran puteros ¿no? sí bueno el putero medio efectivamente y esta mató a odio a partir de estas cosas odiaba a los hombres de una manera terrible así que bueno algunos de sus crímenes no no los justifico pero menos puteros en el mundo para mí mejor para mí también pero bueno y sobre todo para las pobres prostitutas pero bueno ese es otro tema sí bueno fue amante de una tal tiria ¿vale? y con la que mataba a hombres y simplemente pues hacían disparaban y escondían a los cadáveres por ahí por bosques y tal los tiraban a los ríos y demás el último asesino ¿vale? Jeffrey Dahmer el carnicero de Milwaukee todos carniceros me echo estadounidense y sus objetivos madre mía 16 minutos perdona su objetivo eran hombres vale oficialmente se le atribuyen 17 homicidios ¿vale? así como con los anteriores y que tuvieron alguna especie de trauma o algo relacionado con su con su adolescencia o infancia infancia y o adolescencia en su caso en el caso de Jeffrey Dahmer él dice que pasó una infancia y juventud completamente normales sus padres sí se divorciaron pero él ya tenía 18 años realmente se llevaba bien no lo maltrataban nada pero él ya de pequeño sentía mucha curiosidad por las entrañas por los órganos y pues experimentaba con animales los un día algunos cadáveres de algunos animales en ácido hasta quedarse con esqueletos no pero bueno eso lo hacía con cadáveres de animales no he leído que maltratara animales ni nada parecido le gustaba diseccionarlos bueno eso 17 oficialmente infancia y juventud normales y él en su adolescencia pues eso se dio cuenta de que era homosexual pero que además le preocupaba mucho porque sus instintos homosexuales eran con hombres con cadáveres de hombres necrofilia necrofilia efectivamente era un homosexual necrofil y además era caníbal madre mía todo un pleno al 15 sí básicamente su plan era llevarse a casa barra secuestrar ¿vale? porque a veces era engañaba a la gente para llevárselos a casa bueno eso lo hacía con hombres a los que drogaba mataba de los que violaba sus cadáveres ¿se formulaba bien? sí todavía calientes los cadáveres y le daba a lo mejor o no por comerse partes de sus cuerpos y algunas veces se guardaba algunas partes a modo de trofeos sexuales con los que se excitaban ¿esto qué años eran? perdona pues mira Jeffrey Dahmer fue en los 70 los 70 claro es que imagínate en los 70 ¿Estados Unidos? Estados Unidos vale por muy Ohio vale por muy no sé por mucha revolución sexual en los 60 y tal la verdad es que 70-70 sí no pero qué decir en los 60 la revolución sexual los homosexuales todavía estaban perseguidos entonces imagínate lo difícil que sería bueno pienso yo localizar a alguien que es homosexual y decir vale pues ahora puedo tener algo con él y encima luego o sea ya lo jodido que tenía que ser vivir perseguido o insultado y cuando dices hostia mira ya he encontrado uno que me hace gracia y tal y luego mira lo que te hace efectivamente pero bueno pero bueno pues sí esta es la sección más creo que más agradable eso te iba a decir hace dos programas acabamos que apareamos ahora me he quedado con un mal cuerpo un mal cuerpo brutal que yo no sé si voy a cenar carne hoy o qué porque todavía no he cenado no no a ver pero el próximo que te toque ya hemos dicho más o menos de lo que vas a hablar que ya no tiene nada que ver ni nos pondremos de mala hostia ni no va prometo hablar de algo que diga no no si ya estás ya lo tenemos claro y vamos a hacer lo mismo que bueno no te acuerdas ah sí 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 vale la próxima sección de Jorge va a ser bonita no va a ser esto sí va a ser bonita dentro de lo que cabe porque bueno sí vale ya sí no es bonita bonita bueno pues Jorge muchas gracias sí lo siento por los 20 minutos no pasa nada y nada pues te esperamos dentro de dos programas yo encantado una cosa más bonita que esto y nada resulta que ya hemos terminado el decimocuarto programa de Charla Insomne acaba aquí te recuerdo que puedes participar en el programa poniéndote en contacto con nosotros dejando un comentario en los canales de Charla Insomne en YouTube o en Evox puedes escuchar Charla Insomne en Evox en YouTube en iTunes en Spotify y en Twitch te recuerdo que en Spotify tenemos una lista de reproducción con todas las canciones que hemos ido poniendo durante la primera y esta segunda temporada ¿qué tienes que hacer para escucharla? simplemente buscar Charla Insomne Música quiero agradecer a Héctor a Dani y a Jorge por participar en el programa de manera totalmente desinteresada ojalá te haya gustado el episodio de hoy espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos esta noche te estoy muy agradecido por habernos escuchado y ya sabes nos vemos en dos semanas en el próximo programa de Charla Insomne por favor tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección ¿por qué no? no las entiende es incapaz para él son variables de una ecuación una a una cada variable debe ser resuelta y luego compensada ese es su objetivo balancear la ecuación ¿cuál es tu objetivo? desbalancearla I am a man of constant sorrow I've seen trouble all my days I did fairway to old Kentucky the place where I was born and raised the place where he was born and raised oh I'm bound to ride at that northern railroad perhaps I'll die upon this train perhaps he'll die upon this train you can bury me in some new valley for many years where I've been late then you may learn to love another while I'm sleeping in my grave while he is sleeping maybe your friends think I'm just a stranger my face you lay would see no more but there is one promise that is given I'll meet you on God's golden shore he'll meet you on God's golden shore to love another to love another milanians no? cuando teo debes? bueno ¡Gracias!